¡Rapapapapapá! ¡Rápida escaporto, señores! ¿Quién será el canalla que inventó la religión? ¿Quién con sus mentiras millonarios se volvió? ¿Quién fue el ignorante que ese cuento se creyó? De esta pesadilla yo quiero despertar Todo el mundo dicen que este mundo acabará Miles de profetas cada cual con su verdad Dicen que su religión nos va a salvar ¡Basta de mentiras! No quiero esa verdad Mientes hasta con los dientes Mientes yo no quiero tu verdad Mientes hasta que remientes Mientes yo no quiero tu verdad Mientes hasta con los dientes Mientes yo no quiero tu verdad Mientes hasta que remientes Mientes yo no quiero tu verdad Estoy en un camino que se llama destrucción Pienso, no recuerdo, ya no encuentro la razón Donde va el camino de esta especie humanidad Básate mentiras, no quiero esa verdad Todo el mundo dice que este mundo acabará Milenios de profetas, cada cual con su verdad Que fue el imbécil que de todo lo conocía Básate mentiras, no quiero esa verdad Un saludo a la gente de los 1003 ¡Mobre, pobre! Mente, suja con los dientes Mente, yo no quiero tu verdad ¡Dientes! 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 ¡Dientes Gracias por ver el video.